En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos, el libro del Génesis nos dice algo muy importante y muy bello sobre la familia. La familia tiene su soporte, tiene su sustento, en el amor y la unidad de la pareja. La familia, oiga esa frase, si acaso la quiere escribir, puede ser una buena idea. Cuando venga para una predicación, procure escribir, así está más atento, así recuerda después que fue lo que recibió, y así está también más dócil al paso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere darle a usted elementos nuevos. Es importante entonces, que estemos dóciles al Espíritu. La familia se sustenta, se soporta, en la pareja. La pareja. Si hay unidad, si hay amor, si hay una misma mirada, en la pareja, entonces, hay fortaleza en la familia. Hay fortaleza en la familia. Por el contrario, si hay egoísmo, si hay división, si hay pugna, en la pareja, inmediatamente se debilita la familia. Así que, lo primero que tenemos, el ingrediente principal, humanamente hablando, el ingrediente principal, para construir la familia, está en la pareja. Por eso, en este hermoso congreso de familia, aquí en Luque, vamos a empezar por la pareja. Y el libro del Génesis, nos dice algo muy bello. Los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se relaciona con la unidad de la pareja? Eso es lo que vamos a ver en esta predicación. ¿En qué consiste? Aquello de llegar a ser uno. ¿Cómo se llega a ser uno? Observemos una cosa. La repetición, no crea unidad. La repetición, no crea unidad. La unidad viene, de que, yo encuentro en ti, algo que no tengo. Tú encuentras en mí, algo que no tienes. Entonces, viene otra frase muy importante. La unidad, surge, de la diferencia y la complementariedad. La unidad surge, de la diferencia y la complementariedad. Cosa que es muy interesante, porque quiere decir, que la diferencia, no destruye, sino que puede ayudar a construir la unidad. Supongamos que yo tengo una tarea, vamos a dar un ejemplo, que no tiene que ver con la familia, pero es para que se entienda. Yo soy muy bueno, para preparar ensaladas. Supongamos, supongamos. Es una suposición. Luego no se fíe, cuando yo le prepare una ensalada. Pero vamos a suponer, que yo soy muy bueno, para preparar ensaladas. Si vamos a tener, por ejemplo, un buen almuerzo, una buena comida, yo no voy a llamar a los amigos, que saben hacer ensaladas, y otro amigo que sabe hacer otra ensalada, y otro que sabe hacer otra ensalada, porque la gente no va a comer solamente ensaladas. Es un ejemplo muy sencillo. Yo necesito, para que el almuerzo, para que esa reunión sea un éxito, yo necesito invitar personas, que sean buenas en otras cosas, en las que yo no soy tan bueno. Es obvio. Voy a preparar un gran almuerzo. Yo soy bueno para las ensaladas. Y entonces empiezo, bueno, voy a llamar a José, que es bueno para la ensalada. Y voy a llamar a Roberto, que es bueno para la ensalada. Y voy a llamar a Julieta, que es buena para la ensalada. Oye, ¿y quién va a hacer la carne? ¿O quién va a hacer la yuca? ¿O quién va a preparar el postre? Ensalada, ensalada y ensalada. Eso no va a funcionar. Yo quiero formar un equipo. Y para formar un equipo, ¿qué necesito? Diferencia. Entonces resulta que yo me llamo Nelson y soy bueno para hacer ensaladas. Pero tengo a mi amigo Roberto, que hace unos asados, como no los hace nadie. Ya estamos formando equipo. Él no es tan bueno para las ensaladas. Ese soy yo. Yo no soy tan bueno para los asados. Ese es él. Formamos un equipo. ¿Qué pasa ahí? Que él va a hacer un magnífico asado. Yo voy a hacer una muy buena ensalada. La gente va a quedar muy contenta. Ese ejemplo lo entiende cualquiera. Entonces la unidad, la perfección de la unidad. Ojo con la frase. La perfección de la unidad viene con la diferencia y con la complementariedad. ¿Qué quiere decir complementariedad? Que tú me complementas y que yo te complemento. Eso es lo que quiere decir complementariedad. De manera que en la pareja humana, como Dios la quiso, como Dios la pensó, hay diferencia. No es una diferencia solamente del cuerpo. Cada una de tus células, cada una de ellas, cada una, tiene escrito hombre o tiene escrito mujer. mujer. Que yo me ponga ropa de mujer, que yo me haga una operación para que mi cuerpo se parezca al cuerpo de las mujeres, que yo me eche mucho maquillaje, que yo aprenda a gesticular y hablar como una mujer, no cambia que cada una de las células de mi cuerpo tiene un letrero. Ese letrero dice hombre, en mi caso. Ese letrero dice mujer, en otro caso. En el caso de las niñas, señoritas, damas, que están aquí presentes. Entonces, date cuenta. Vemos que la unidad surge de la diferencia y la complementariedad. Pero cuidado, porque la diferencia también puede servir para conflicto. La diferencia también puede producir conflicto. Entonces, la diferencia puede producir una unidad superior o puede producir un conflicto peor. Y eso es exactamente lo que sucede en la pareja. En la pareja, la unidad va a producir la diferencia, digo, la diferencia va a producir o una unidad superior o va a producir un conflicto peor. Entonces, no es la simple diferencia. es la diferencia con la complementariedad y con otros elementos, queridos hermanos, otros elementos que van a ir apareciendo en las distintas predicaciones de este hermoso encuentro. Bendito sea Dios. Pero lo más importante para empezar es que la unidad no surge de la repetición. Usted acuérdese siempre de mi ejemplo de las ensaladas para entender por qué la unidad no viene de la repetición. Esto no es porque haya odio o no haya odio, sino porque para obtener la riqueza se necesita esa diferencia. La riqueza que hay en el ser humano está dispuesta desde su biología, desde su propio ser, está dispuesta en esa maravillosa complementariedad entre el hombre y la mujer. Bueno, pero para que esta afirmación sea real, para que tú veas la verdad que hay en esta afirmación, es necesario demostrar algo, es necesario mostrar la diferencia, y es necesario mostrar la complementariedad. Hay que mostrar la diferencia, en qué somos diferentes, y hay que mostrar la complementariedad, y la complementariedad que es cómo el hombre necesita de la mujer y encuentra en ella su complemento, cómo la mujer necesita del hombre y encuentra en él su complemento. Cuando nosotros mostramos que el hombre y la mujer sí son diferentes, y luego mostramos que el hombre y la mujer se necesitan mutuamente, en ese momento encontramos por qué del hombre y la mujer sale una unidad superior, y esa unidad superior, esa plenitud, es la que la Biblia llama la imagen de Dios. la imagen de Dios no está solo en el varón, la imagen de Dios no está solo en la mujer, la imagen de Dios está en la unidad y complementariedad entre el hombre y la mujer, esa es la unidad superior, y esa unidad superior que es la plena imagen de Dios, es el soporte firme de la familia, una vez que están así unidos, unidos por amor, unidos por necesidad mutua, unidos por complementariedad, ese hombre y esa mujer, una vez que están así unidos, son el lugar perfecto para el surgimiento de nueva vida humana, y esa nueva vida humana, soportada, sostenida, alimentada, por amor de hombre y por amor de mujer, crece y crece fuerte, ese es el plan de Dios para la familia, es algo muy bello, muy muy bello, pero entonces la tarea que tenemos delante cual es, hay que mostrar la diferencia y hay que mostrar la necesidad, la diferencia y la necesidad, cosa que es muy hermosa, porque cuando descubrimos esa diferencia y esa necesidad, al mismo tiempo descubrimos la necesidad de recibir y la oportunidad de dar, si cada uno fuera completo, independiente, autosuficiente, cada uno quedaría también encerrado en sí mismo, pero el hecho de que tú a la vez necesitas recibir y puedes dar, ya te pone en comunicación, te pone en movimiento, el Señor te pone, Dios mismo te pone en movimiento, porque necesitas y porque puedes, necesitas recibir y puedes dar, o sea que es una buena noticia, bueno, hablemos entonces de diferencias, las diferencias genéticas son obvias, no hay sino dos posibilidades, lo demás, lo demás, se trata de casos estadísticamente muy, muy bajos, muy, muy bajos, que todos clasifican como situaciones anómalas, bien sabemos por la biología que solo hay dos posibilidades, cromosomas XX, la mujer, cromosomas XY, el varón, solo hay dos posibilidades, pero lo interesante es ver que esas dos posibilidades están en todas las células de tu cuerpo, yo vuelvo a insistir en esto, si tú eres mujer y tú eres XX, eso quiere decir que cada una de las células de tu cuerpo es femenina, tú no tienes pedazos masculinos y pedazos femeninos, todas tú eres mujer, no importa lo que te hagan, no importan cuántas hormonas te inyecten, no importa lo agresiva que te vuelvas para ver si así pareces más masculina, todas las células de tu cuerpo gritan XX, todas las células del cuerpo del varón dicen XY, pero esa diferencia genética cuando empezó desde el momento mismo de la concepción, el día en que fuiste concebida, el día en que fuiste concebido empezaste a ser XX o XY, ahí empezó, y si nosotros miramos el desarrollo de esa célula fecundada, ese cigoto, si observamos el desarrollo vemos que muy pronto esa diferencia entre ser XX y XY se manifiesta, a las pocas semanas del desarrollo embrionario se producen en un tamaño diminuto pero ya presente se producen lo que más adelante van a ser las gónadas es decir aquellos órganos propios de la reproducción humana y empieza la producción de una hormona que es muy importante y que la tenemos los hombres y las mujeres esa hormona se llama testosterona la testosterona es una hormona que tenemos tanto los hombres como las mujeres pero hay una tremenda diferencia diferencia que empieza precisamente en el desarrollo embrionario y fetal la gran diferencia es que en el desarrollo de las XX la cantidad de hormona testosterona es muy pequeña en el caso de los XY la cantidad de testosterona es comparativamente mucho más grande la cifra es de alrededor de 20 veces eso quiere decir que ese ser humano diminuto que está en la barriguita de su mamá y que empieza a desarrollarse empieza a producir testosterona pero si ese ser humano es XY produce unas 20 veces la cantidad de testosterona que si fuera XX eso quiere decir que el desarrollo dentro del vientre materno queda condicionado también por la abundancia de esa hormona obviamente no es lo único que condiciona el desarrollo pero para nuestro tema lo que nos interesa empieza esa hormona esa testosterona empieza a influir en el conjunto del desarrollo de ese diminuto ser humano embrión primero feto después concretamente esa hormona testosterona tiene un efecto tiene un efecto particular en el desarrollo del sistema nervioso de manera que el cerebro de los seres humanos XX se desarrolla de un modo distinto al cerebro XY ¿cuál es la gran diferencia? ¿cuál es la gran diferencia? en el caso de las mujeres esta baja cantidad de testosterona hace que se multipliquen las conexiones entre los hemisferios del cerebro que está en formación así que aquí tenemos que entrar un poquito en biología esas se llaman conexiones inter hemisféricas conexiones entre los hemisferios del cerebro por el contrario en los seres humanos XY la abundancia ya les dije como unas 20 veces más de testosterona hace que se fortalezcan no tanto las conexiones entre los hemisferios sino las conexiones dentro de cada hemisferio el cerebro humano tiene por supuesto dos hemisferios eso es lo que quiere decir la palabra hemisferio de hecho como decir media esfera tenemos dos hemisferios todos los seres humanos esos dos hemisferios están unidos por un tejido grueso que se conoce como el cuerpo calloso el cuerpo calloso que une los dos hemisferios en el caso de la mujer tiene abundantísimas abundantísimas conexiones eso empezó desde que tú eras diminuta pequeñitica en el vientre de tu mamita mientras tanto nosotros los varones tenemos comparativamente muchas menos conexiones entre los hemisferios nosotros tenemos más conexiones muchas más conexiones dentro de cada hemisferio las palabras técnicas son la mujer abunda en conexiones inter hemisféricas el varón tiene más conexiones intra hemisféricas y eso porque es importante eso es importante porque eso hace que el cerebro de la mujer presente una llamémoslo así un diseño que podemos describir con esta palabra el cerebro de la mujer está hiper conectado si lo comparamos con el hombre el cerebro femenino está muchísimo más conectado las distintas áreas donde se cumplen las distintas funciones cerebrales están mucho más conectadas en particular la mujer tiene mucho más conectadas aquellas funciones que son de un hemisferio y las funciones que son de otro hemisferio una repercusión que esto tiene es que la manera como la mujer percibe el mundo la manera como la mujer se comunica con las otras personas como evalúa los problemas es esencialmente distinta de la manera como lo hace el hombre porque resulta que como la mujer está hiper conectada entonces la mujer observa muchas cosas al tiempo y se da cuenta de muchas cosas al tiempo y relaciona muchas cosas al tiempo entonces nosotros los varones que tenemos un nivel mucho más bajo de conexión cerebral tenemos la tendencia a separar los temas a separar los problemas primero me voy a ocupar de esto no me hable de otra cosa voy a resolver esto cuando yo resuelva esto vamos a resolver esto espere no me revuelva los temas estamos hablando de esto ahora después hablaremos de esto otro el varón separa los temas el varón piensa como dicen algunos es una imagen interesante es una metáfora claro el varón piensa como en cajitas primero vamos a resolver esta cajita listo ahora este problema listo ahora este problema listo el varón piensa de esa manera porque su cerebro es un cerebro que tiene menos conexiones de manera que el varón lo que hace es enfocarse en un determinado problema el varón tiene menos conexiones entre los hemisferios y eso significa que tiene proporcionalmente más conexiones dentro de cada hemisferio uno de los aspectos bien interesante casi chistoso de este de esta lección de fisiología y de anatomía es que la parte de atrás del cerebro es la encargada de procesar la información visual y la parte de adelante del cerebro la parte de atrás se llama lóbulo occipital la parte de adelante se llama lóbulo frontal o prefrontal y el lóbulo frontal tanto en los hombres como en las mujeres es el que está más relacionado con el razonamiento entonces fíjate lo que sucede en el varón el varón tiene muy conectado el lóbulo occipital visualización y el lóbulo frontal razonamiento entonces el varón cuando tiene que enfrentarse a una situación obra de acuerdo con el cerebro que tiene porque tú no tienes manera de prestarle el cerebro a tu esposa no tú no le dices mi amor préstame tu cerebro y resuelvo esto te toca trabajar con el cerebro que tienes y en el cerebro que tú tienes hay una gran conexión entre lo visual y lo racional entonces cuál es el modo típico de obrar de un varón el varón mira mira un objetivo se da cuenta de un determinado objetivo y analiza que tengo que hacer para llegar a ese objetivo por eso el varón se concentra en la solución de problemas en inglés eso se llama problem fixer es decir el varón el hombre es fundamentalmente un solucionador de problemas esto aquí que hay que hacer aquí que hay que hacer esto se resuelve de esta manera y además como no está hiper conectado el varón va tomando cada tema ahora resuelvo esto ahora resuelvo esto no me hable todavía del problema del hijo vamos a hablar del problema del arriendo ya se aclaró lo del arriendo ahora si hableme de lo del hijo no me hable del problema de la vecina no es el momento hableme del hijo solucionado el hijo ahora si hableme de la vecina no me hable del congreso que tenemos el fin de semana ya en la parroquia me está hablando de la vecina es decir el varón se va concentrando en cada cosa y en cada cosa en la que se concentra hace el mismo análisis visualiza una meta y avanza hacia ella que pasos tengo que dar hacia ella la mujer que hace la mujer mientras tanto la mujer es hiperconectada el ser hiperconectada hace que ella tome en cuenta una gran cantidad de factores esto no es únicamente encontremos la solución esto es como se va a sentir fulanito con esa solución si esa es la solución parece que esa es la solución pero no no me gusta si es pero no me gusta no no me parece bien no me gusta entonces la mujer hace entrar otra cantidad de factores el gusto por ejemplo el recuerdo la emoción la evocación la asociación el ambiente la mujer percibe una gran cantidad de factores por eso las mujeres suelen ser extraordinarias en todo lo que tiene que ver con las gerencias comerciales porque una persona que está en el comercio no puede concentrarse solamente en resolver este problema tú puedes tener el mejor producto del mundo pero si no sabes cómo tocar la sensibilidad de la gente para que le guste tu producto estás perdido entonces la mujer tiene una mayor capacidad para pensar al mismo tiempo en la calidad del producto y en qué hacemos para que le guste a la gente porque la mujer es como si pudiera pensar muchas cosas al tiempo en términos técnicos decimos el pensamiento del varón suele ser un pensamiento en serie que quiere decir en serie quiere decir primero una cosa después otra después otra después otra el pensamiento de la mujer es un pensamiento en paralelo muchas cosas a la vez bueno y qué sucede con el varón sigamos la historia del varón que es la historia bíblica porque lo maravilloso es que le estoy dando datos que usted puede verificar en cualquier libro de anatomía usted le puede preguntar a cualquier especialista en desarrollo embriológico y prenatal y le puede refrendar lo que le estoy diciendo le estoy presentando datos científicos pero lo hermoso es darse cuenta que esos datos científicos no riñen sino que más bien confirman lo que nos dice la biblia y ponga cuidado que se lo voy a mostrar mire usted lo que sucede con el varón el varón se concentra en su objetivo quiero lograr esto analiza que tiene que hacer para eso yo ya quiero cambiar este carro este carro está viejo esto ya no está funcionando lleva mucho dinero el mantenimiento quiero cambiar este carro que carro quiero quiero esa camioneta esa es la que yo quiero entonces yo quiero pasar del punto A que es mi carro viejo al punto B que es la camioneta espectacular ese es el razonamiento del varón pero resulta que esa camioneta pues vale y vale bastante entonces tengo que analizar que hay que hacer para eso el banco me la pone muy fácil sacas un crédito a 48 meses y con ese crédito tú disfrutas tu camioneta desde mañana o pasado mañana y la vas pagando poco a poco el hombre está conectando lo visual y lo racional dice un momentico un momentico yo esas historias de los créditos ya me la conozco cuánto dinero tendría que pagar yo si fuera a comprar esa camioneta hoy riguroso contado cuánto tendría que pagar me dan una determinada cifra es una camioneta más o menos costosa vamos a suponer 30 mil dólares más o menos costosa si yo la pago hoy pago 30 mil dólares el banco me dice que lo puedo pagar con 48 meses de crédito cuánto le termino dando al banco le termino dando 55 mil 65 mil dólares entonces el hombre analiza eso y dice no me gusta y trata de mirar te está luchando con la idea sigue teniendo un objetivo un objetivo y está mirando si me meto por aquí me meto por allá finalmente llega una conclusión si yo disminuyo algunos gastos hago un poco de ahorro hago una pequeña venta que puedo hacer el crédito que voy a pedir es mucho más pequeño y lo puedo pedir solamente a 12 meses yo quisiera pagar la famosa camioneta de una vez pero no voy a poder de ninguna manera entonces yo tengo que ponerme en un plan de ahorro en un plan de austeridad y a partir de ese plan entonces voy a hacer un ahorro 3 4 meses todavía no habrá subido mucho de precio la camioneta creo yo doy ese adelanto grande me endeudo menos me queda una deuda solo a 12 meses pierdo menos dinero y tengo mi camioneta ese es más o menos el tipo de análisis que hace el varón entonces empieza su plan de austeridad restricción empieza su plan de ahorro pero el plan de ahorro es de 3 o de 4 meses y en ese plan de ahorro de 3 o de 4 meses todavía no tiene camioneta porque para tenerla desde el primer día tenía que haber aceptado el crédito ese duro del banco entonces son 4 meses de ahorro duro y todavía no tiene lo que quería que era su camioneta que le pasa a este varón mientras está viviendo ese proceso mientras está viviendo ese proceso de ahorro de austeridad de esfuerzo a veces se desalienta a veces se cansa a veces se pregunta si vale la pena su famosa camioneta a veces se pone a pensar y dice si yo no tuviera que comprar la camioneta de 30 mil sino comprar una de 22 mil que estaba bastante decente si yo comprara la camioneta de 22 mil dólares ya podría pagarla de una vez entonces empieza a dudar un poco de la decisión que ha tomado se siente inseguro se siente cansado su plan de ahorro le cuesta trabajo le cuesta trabajo porque es una persona que se ha acostumbrado a vivir bastante bien le gustan sus salidas a comer le gustan sus restaurantes finos le gustan sus vacaciones de lujo es una persona que está acostumbrada a eso pero si se mantiene firme con su plan de ahorro no puede darse todos esos gustos entonces ya a los dos meses le está costando trabajo y son cuatro meses por lo menos de ahorro si quiere mantenerse en su idea que pasa cuando el varón tiene que enfrentarse con una dificultad de ese tamaño que puede ser de meses en el ejemplo sencillo de la camioneta que estoy dando o puede ser de años la biblia nos cuenta por ejemplo como jacob quería casarse con una muchacha llamada Raquel Raquel pero sucede que el papá de Raquel que me parece que se llamaba Labán se la puso difícil y le dijo tienes que trabajar siete años siete años conmigo y después si te doy a mi hija Raquel como esposa o sea que ahí tienes el ejemplo pero ahí no era una camioneta era algo mucho más bello mucho más hermoso él quería esa mujer él quería estar con ella él quería que fuera su esposa pero no lo lograba entonces la biblia nos muestra esto y nuestra experiencia nos lo confirma es difícil ese tipo de esfuerzo que es lo que uno necesita cuando uno está subiendo una montaña de esfuerzo que es lo que uno necesita cuando cuando hay esa especie de trabajo sostenido de esfuerzo sostenido uno necesita compañía necesita ánimo y necesita alguna anticipación de la meta por lo menos así funciona el cerebro masculino entonces el varón que va subiendo una meta esa meta puede ser la camioneta que quiero esa meta puede ser la empresa que quiero esa meta puede ser un plan de pastoral que quiero la persona que está buscando esa meta se siente a veces desanimado se cuestiona duda se des se desmotiva entonces que se necesita en ese camino ahí es donde se necesita alguien que sepa acompañar y ese es el nombre de la mujer en la Biblia el nombre de la mujer es la compañía perfecta la compañía adecuada la persona que sabe estar ahí entonces vamos a suponer que este hombre está trabajando por su camioneta y llega un momento en el que él se desalienta son las dos y media de la mañana y está dando vueltas en la cama la esposa se da cuenta que el esposo está despierto amor que te sucede le pregunta él está malhumorado él no se siente bien y le dice mira no sé al fin si vale la pena la tal camioneta ya esto está muy largo me está costando mucho que hace ella el problema de ella no es la camioneta ella no piensa en términos de cosas podría ser con camioneta o sin camioneta y el hogar sigue con camioneta o sin camioneta lo que a ella le interesa es él entonces ella se acerca lo abraza le acaricia la cabeza le sonríe y en la penumbra de esa noche él siente la sonrisa de ella que le está dando esa mujer cuando todavía no le ha dicho la primera palabra le está dando compañía le está dando apoyo y le está dando una anticipación de felicidad eso es lo que la biblia llama la compañía adecuada la ayuda adecuada esa es la ayuda adecuada evidentemente ella que es súper perceptiva evidentemente ella que tiene su cerebro hiper conectado más otras características que mencionaremos en unos momentos evidentemente ella ha entendido lo que está sucediendo y entonces ella en ese momento le brinda ese apoyo y fíjate el lenguaje que utiliza esta mujer una mujer inteligente y amorosa que el lenguaje utiliza le dice por ahora lo mejor es que descanses mañana tienes un día muy pesado ya no te preocupes más por eso ya verás como vamos a lograr la famosa camioneta mira la manera como ella le habla vamos a lograr que significa ese vamos quiere decir estoy contigo quiere decir te apoyo quiere decir creo en ti quiere decir está difícil pero vamos a salir de esto eso se llama inyectar fuerza eso se llama inyectar vida eso se llama ser compañía adecuada ayuda adecuada entonces que nos muestra esto nos muestra este sencillo ejemplo de la tal camioneta nos muestra algo muy sencillo pero muy profundo lo que nos está mostrando es la fragilidad del varón nos está mostrando que el estilo del varón ese estilo de yo pongo una meta trabajo hacia la meta me equivoqué yo pongo una meta diseño un plan trabajo hacia la meta eso no funciona siempre y por eso el varón por eso el varón muchas veces necesita esa ayuda ese apoyo ese ánimo esto no lo estoy diciendo para exaltar al varón más bien estoy diciéndolo para que se entienda la fragilidad del varón para que se entienda la debilidad del varón porque no encuentra muchas veces camino hacia la meta en el sentido de que tiene el plan pero le faltan las fuerzas entonces ahí empieza a surgir con claridad lo que llamamos la necesidad que el varón tiene de la mujer porque necesita el varón de la mujer porque el varón puede diseñar planes pero luego seguir sus planes sostenerse en sus planes llegar hasta la meta ya no es tan fácil además pasa una cosa cuando tu cerebro continuamente te está presentando metas y luego planes y luego tareas meta plan tarea 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 cuando tu cerebro funciona así y así funciona el cerebro masculino el problema es que eso no para porque después de que tienes esa camioneta y el día que ya estás feliz como un niño estrenando juguete con tu camioneta ese día ya se te ocurre otra cosa yo creo que yo debería reformar la casa yo creo que yo debería buscar otro trabajo yo creo que deberíamos irnos a otro país yo creo que yo debería tener una casita en el interior yo creo que yo es decir continuamente está funcionando con meta plan tarea meta plantarea meta plantarea meta plantarea meta plantarea así funciona el cerebro del hombre y eso no para eso no para para bien o para mal eso se puede utilizar muy bien por ejemplo si tu eres el apóstol san pablo meta plantarea significa que evangelizaste todo el mar mediterráneo si tu eres el apóstol san pablo pero si tu eres adolfo hitler meta plantarea significa voy a eliminar a los judíos de esta tierra o sea que eso funciona para bien o para mal pero tanto para bien como para mal el hombre el varón experimenta una tremenda fragilidad porque muy a menudo en su secuencia meta plantarea meta plantarea meta plantarea mientras esta en esa secuencia siente que se queda sin fuerzas entonces busca que busca busca compañía busca ánimo y busca una cierta anticipación de la felicidad que aguarda y eso es ese es el resumen de lo que el varón necesita de la mujer el varón necesita de la mujer eso fundamentalmente eso que sepa acompañar que en un momento dado pueda dar ánimo y que pueda dar una anticipación de la felicidad que se espera y es maravilloso cuando el hombre encuentra eso en la mujer es absolutamente maravilloso claro ya algunos se estará preguntando bueno y este célibe este soltero entonces aquí que nos está hablando bueno esa es otra pregunta ese es otro tema en algún momento si hubiera a lo largo de estas charlas podemos comentar un poquito sobre eso que sucede con personas que tenemos una consagración que implica que uno no tiene pareja pero te voy a adelantar algo el hecho de que uno no tenga pareja en el sentido de una esposa con unos hijos no significa que uno no tenga de muchas maneras este tipo de apoyo tú pregúntale a un buen sacerdote como hace él su trabajo tú pregúntale a un buen párroco como hace su trabajo y él te dirá lo primero es yo jamás trabajo solo claro necesita apoyo y de donde viene ese apoyo pues de jóvenes y de adultos y de parejas pero si vamos a ser sinceros hay una gran cantidad de señoras en las parroquias y esa gran cantidad de mujeres en las parroquias y esa gran cantidad de mujeres en la iglesia están representando muchas veces la continuidad de los más hermosos planes para bien o para mal para difundir herejías son muy buenas las mujeres para difundir santidad son muy buenas las mujeres todo lo que quieras que tenga vida en la iglesia tiene que pasar por el corazón de las mujeres todo o sea que no es tan distinto claro hay diferencias pero no es tan distinto volvamos a nuestro tema entonces que es lo que el hombre busca y encuentra en la mujer o en lo femenino pero hablemos aquí de la mujer porque estamos hablando de pareja de familia que es lo que el hombre necesita busca y encuentra en la mujer lo que quiere encontrar es compañía lo que quiere encontrar es ánimo y lo que quiere encontrar es una anticipación de felicidad esto explica la manera como el varón se enamora el varón se enamora siguiendo un cierto criterio un cierto orden porque como busca una anticipación de felicidad lo primero que él hace es utilizar su dúo dinámico es decir lóbulo occipital lóbulo frontal entonces el varón está por ahí paseando su mirada y de pronto vio esa mujer dios mío que es esa muchacha pero con que la criaron por favor entonces el hombre empieza por enamorarse visualmente el hombre aplica al enamoramiento lo mismo que le aplica a la camioneta me perdonan mujeres pero le aplica lo mismo que le aplicó a la camioneta lo primero es ay pero que linda que está ella que hermosa que está si el hombre es un abusador de lo cual no vamos a hablar en este momento él sigue una determinada ruta que es una ruta de manipulación de la mujer pero no hablemos de ese caso ahora hablemos del caso del hombre que se enamora bien el hombre que se enamora bien está buscando tres cosas compañía ánimo y anticipación de felicidad la anticipación de felicidad está en lo más físico y externo de ella entonces es su belleza es el tono de su voz es su perfume es la manera como se viste es el estilo que tiene pero en un buen proceso en un proceso sano sano de enamoramiento el hombre después da otro paso y ese otro paso es hablemos no vamos a hablar vamos a conocerla y en esa conversación que es lo que detecta el hombre que se enamora sanamente enamoramiento sano recuerde que no estamos hablando aquí del caso ni del pervertido ni del manipulador enamoramiento sano que es lo que mira el hombre lo que mira es nos gusta estar juntos a ella le gusta estar conmigo y luego viene el gran test el gran test cual es a ella le interesa lo que yo hago y me apoya entonces las tres preguntas con las que se enamora un hombre estos datos le pueden servir a las mujeres que dicen yo no quiero quedarme sola a mi me gustaría tener una pareja yo quisiera formar un hogar ponga cuidado señorita entonces las tres preguntas en orden en orden cronológico las tres preguntas típicas de un enamoramiento sano sano insisto por parte del varón las tres preguntas son estas primera me gusta esa es la primera pregunta lo lamento mucho pero esa es la primera tiene que haber un elemento de gusto sin ese elemento de gusto está bien difícil muy difícil primera pregunta me gusta segunda pregunta estamos a gusto los dos cuando compartimos nos gusta compartir tiempo tercera pregunta ella entiende y apoya mis metas apoya lo que yo hago me gusta compartimos tiempo de calidad la segunda pregunta y la tercera ella apoya lo que yo hago si se dan estas tres respuestas primera pregunta me gusta si segunda pregunta que tal nos va cuando compartimos tiempo muy bien muy bien se pierde la noción del reloj ni a ella ni a mi nos importa el tiempo cuando estamos juntos bien van dos a ella le gusta lo que yo hago nada ni cinco su modo de vida es otro ella tiene otras metas ella admira otro tipo de hombre esa historia no va a funcionar bueno fue bello mientras duró apareció otra persona me gusta si también me gusta comparte mis metas esa es la tercera pregunta segunda pregunta como nos va cuando compartimos tiempo no nos va bien a ella si le gusta lo que yo hago pero pero no no nos va bien no nos va bien no se hay algo en mi seguramente no soy su tipo de hombre no nos va bien no funciona porque porque ella quisiera otra persona tal vez para ella es importante que no se que sea un hombre más extrovertido que sea más gracioso que sea más generoso yo no soy ese tipo de persona no funciona el tiempo que compartimos juntos ahí tampoco va a haber relación entonces otra me gusta no tanto que tal cuando compartimos tiempo bien que tal mis metas bien nombre de esa mujer mi hermana entonces el momento de yo te quiero como amiga tiene que darse las tres pero lo que te quiero destacar es que esto no me lo invento yo esto está en la biología humana eso brota del ser mismo así como tú no puedes sumergirte en un estanque dos horas y decir soy un pez porque te ahogas así como tú no puedes sacudir tus brazos y decir voy a volar como un águila porque no te levantas así también la biología el ser mismo del hombre muestran este camino entonces ahí te das cuenta como se enamora un hombre el hombre se enamora de esa manera bueno pero ahora nos falta ver en qué sentido la mujer necesita del hombre eso no lo hemos dicho en qué sentido la mujer necesita del hombre la verdad es que técnicamente hablando la mujer necesita muchísimo menos del hombre y de eso estamos completamente seguros todos las mujeres tienen unos cuatro o cinco aspectos en los que obran de un modo muchísimo más sabio que nosotros los varones por ejemplo solo le voy a dar un ejemplo porque yo veo que el tiempo está corriendo rápido no sé qué le pasa este reloj todo está corriendo demasiado rápido por ejemplo en el manejo de las tensiones en el manejo de los problemas cómo maneja un problema típicamente un varón el varón maneja el problema como maneja la casa del jabalí allá está el problema aquí estoy yo o el problema o el problema o yo o el problema y yo peleo contra el problema y el problema pelea contra mí yo peleo contra el problema y el problema y el problema ataque cardíaco problema uno varón cero típicamente típicamente el varón hace eso hay varones que tienen más inteligencia entonces piden consejo y tal pero el varón típico es así problema contra mí yo contra el problema problema yo la mujer es más inteligente la mujer cuando tiene un problema hace dos o tres cosas que son mucho más inteligentes que nosotros lo primero que hace la mujer es abrir una llavecita que se llama descarga emocional entonces la mujer llama a unas seis o siete amigas que está buscando no está buscando soluciones y toda amiga inteligente que recibe la llamada de otra amiga sabe que lo primero que esa amiga necesita no es una solución entonces por eso las mujeres yo realmente admiro mucho a la mujer mucho y le doy gracias a Dios por haber creado a la mujer yo no tuve hermanas de manera que me ha tocado duro en la vida para aprender muchas cosas pero le cuento que lo que he aprendido en el ministerio sacerdotal en la oración en buenos amigos y buenas amigas me hace admirar la obra de Dios que cosa tan linda lo que Dios ha hecho entonces mire la inteligencia de las mujeres la mujer cuando tiene un gran problema llama a seis o siete amigas no está buscando soluciones que está buscando abrir una llavecita esa llave se llama descarga emocional entonces le cuenta a su amiga sabes lo que me pasó mira que me dijeron esto luego me hicieron esto que hace la amiga la amiga a la que están llamando es otra chica muy inteligente y como chica inteligente se da cuenta desde el primer tono de voz de su amiguita se da cuenta ella no necesita una solución ella necesita que yo la escuche ella necesita que yo la apoye que es lo que típicamente hace una amiga inteligente cuando oye a una amiga en problemas la amiga inteligente lo que hace es escucharla manifestarle su cercanía manifestarle discretamente discretamente un poquito de compasión discretamente y luego le cuenta una historia parecida a mi también me pasó mira eso es lo más inteligente para resolver problemas porque la que está llamando no está esperando una solución yo conozco muchas señoras que cuando tienen un problema no llaman en primer lugar al esposo no es porque no amen al esposo sino porque cuando han llamado al esposo el esposo inmediatamente con su mente occipital frontal con su mente visual racional lo primero que hace es buscarle una solución y ella no quiere una solución ella quiere que la escuche ella quiere que la abrace ella quiere sentirse como un pollito mojado chiquito que la otra le está abrazando y entonces llega el esposo y le dice no pero es que eso es muy fácil lo que hay que hacer es esto esto y esto y entonces ella dice gracias mi amor te cuelgo porque tengo que llamar a seis amigas la mujer es más inteligente para el manejo de los problemas porque lo primero que hace es descargar la llave emocional después de que ya ha llorado con cinco seis siete amigas y todas le han contado historias semejantes que le hacen sentir que ella no es la única que está sufriendo en el universo después de que ha pasado eso con cinco seis siete amigas y ya ha bajado la descarga emocional entonces ella hace otra ronda de llamadas pero ahora la ronda de llamadas ahora si es ver cual es la solución y va recogiendo y va recogiendo pedacitos de solución Ruth me dijo esto Sara me dijo esto Silvia me dijo esto yo creo que Silvia y Ruth tienen razón lo de Sara no me gusta tanto que produce la descarga emocional esa llavecita que produce produce que las mujeres tienen mucho menos ataques cardíacos que los hombres ¿por qué? porque el hombre va aumentando una tensión está sobrecargando su corazón porque el hombre mira el problema como un jabalí el hombre mira el problema y dice el problema o yo yo o el problema aquí voy aquí voy aquí voy aquí voy y a pelear contra el problema y muchos problemas no se solucionan así muchos problemas requieren inteligencia darle la vuelta tener paciencia llegar por aquí mirar por allá pedir ayuda y ese tipo de cosas las descubre más una persona que tenga el cerebro hiperconectado y eso se llama una mujer por eso un hombre inteligente un hombre real un hombre casado inteligente un hombre casado inteligente sabe que una de las mejores cosas que puede hacer en determinadas circunstancias es contarle la situación a su mujer porque muchas veces la mujer le da una perspectiva que el hombre no ha tenido en cuenta en casos en que el problema parece imposible o en casos en que parece que todo está demasiado fácil cuantos por Dios cuantos hombres se han salvado de pésimos negocios porque tuvieron la buena idea de hablar con la mujer y le cuenta a la mujer mira me voy a meter en este negocio vamos vamos a abrir una importadora que opinas mi amor vamos a salir de pobres mi vida vamos a salir de pobres y ella lo mira de arriba abajo porque ya le ha oído como 200 historias parecidas se puede saber como vamos a salir de pobres mi vida mira es que hay un amigo este amigo tiene un negocio de tapas para volcanes vamos a importar es una empresa china tú sabes que china está de moda es una empresa china que produce unas tapas para volcanes de un material es un plástico nuevo hecho de nanotubos todo eso no entiendes mi amor pero te estoy contando es una tapa de nanotubos y por supuesto que ella sabe de nanotubos y sabe más cosas de las que el hombre cree pero ella no se enreda en esa discusión ni en esa lucha de egos y simplemente escucha como es el negocio y ese socio tuyo que quiere mira el banco necesitamos que el banco nos haga un préstamo fuerte por ahí de unos 150 unos 200 mil dólares para eso nos toca hipotecar la casa ella sigue oyendo y sumando y le pregunta le hace la pregunta clave a su esposo bendita inteligencia de las mujeres le hace la pregunta clave al esposo oye yo tengo una curiosidad tu esposo como me dijiste que se llamaba tu esposo se llama Gerard Gerard el es europeo Gerard a ver pronuncia después de mi mi amor Gerard y ella dice Gerard pero esta pensando oye y dime una cosa amorcito y el Gerard ese va a hipotecar también su casa no lo que pasa es que el en este momento está en una transición está en arriendo a o sea que la única casa que se hipoteca es la de nosotros bueno si es decir el negocio va a empezar a dar plata y plata grande grande de aquí a unos 6 meses y si el negocio no funciona si los volcanes no funcionan y si los volcanes no funcionan no pero todo el mundo sabe ay por favor eso está bien estudiado todo el mundo sabe que los volcanes funcionan dice ella que sabe más de volcanes que el dice ella pero supongamos supongamos que el volcán no funciona que pasa ahí bueno nos tocaría afrontar la deuda no me gusta ese negocio entonces date cuenta date cuenta que muchas veces la mujer tiene una visión más integral porque estamos comentando esto porque estamos diciendo estamos diciendo que en cierto sentido la mujer es más autosuficiente que el hombre de hecho hay más viudas que viudos y en todos los países del mundo creo que solo hay una o dos excepciones y una excepción no es Paraguay en todos los países del mundo viven más las mujeres que los hombres en promedio viven dos o más años más que los hombres entonces la pregunta es si la mujer tiene toda esa capacidad de suficiencia si la mujer tiene todos esos talentos y maneja con mayor inteligencia las tensiones entonces que es lo que necesita realmente una mujer o sea que es lo que la mujer encuentra en el hombre que no tenga ella misma o que no pueda encontrar en otra mujer sabiendo que la mujer tiene todas esas capacidades por cierto yo comento esto en este querido país en este querido Paraguay y recuerdo todos los elogios del Papa Francisco a la mujer paraguaya este Papa no economiza elogios para decirle a las mujeres de este país pero es que es verdad es que es verdad realmente el heroísmo la capacidad de previsión la generosidad de las mujeres en general y de la mujer paraguaya es una cosa que se reconoce en muchos países pero queda una pregunta que es entonces lo que la mujer con todas las capacidades que tiene que es entonces lo que la mujer necesita amigos no se pierdan el próximo capítulo aplausos 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 aplausos